Ué, ué, ué. ¿Por qué, ué? ¿No está frescura tú? Es para el mismo que yo voy. Es que yo no tengo que ver con tu play. Yo no tengo que ver con eso. Para usted pedir bola, usted primero tiene que parar uno bien. Y se viene suficiente una vez. Con un apestoso. Es para el mismo que yo voy con un play que está allá atrás. Señor, yo soy un problema, no me importa. Usted va para su play. No soy un problema, no me importa. Sinceramente, ¿que tú te vas a un play? Con esa facha. Con esa asquerosidad que tú tienes arriba. Como apesta, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy de bajo recursos y lo que yo hago es... ¿De bajo recursos? Sí. Con mucho mejor. Si las personas de bajo recursos como tú, no pueden ir a play porque, mira. Primeramente, no tienen con qué comprar una chaqueta, unos clavos, unos guantes. Mira esos guantes, mira, mira. Mira esos guantes, unos guantes todos viejos. Señor, pero no me traigan mis guantes, señor, que eso es lo único que tengo. Wow, vale. Después yo... Ustedes, lo que van a pasar vergüenza, tú no das para firmar. Si me excusas que te lo digas, tú no das para firmar. Está bien, está bien. Pero el hecho no es que usted me puede haber subestimado como por una bola por él mismo. Mire, al favor, déjeme, déjeme. Quítame. 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 Personas como ustedes, no puede ser peloteros porque ustedes no tienen la facha ni las condiciones. Usted no era una de las condiciones. Y usted me excusa. Mire, usted está perdiendo el tiempo en su play. Y usted me excusa. ¿Muyo? Está bien, gracias. Si usted no podía darme la bola, usted tenía que decirme. Compre pa' sola, ratón pelado. Yo no sé por qué las personas son así. Uno tratando de echar pa'lante y tirar pa'lante. Y las personas cada día van en tres más en peor. Pero, yo puedo echar pa'lante porque yo me voy a poner positivo. Voy pa' mi play. Positivo que voy pa' mi play hoy. Mi amor. ¿Qué pasó ahora, Juan? Miramos que la bendición que voy pa'l play ahora, ¿tú sabes? ¿De qué bendición es que tú me estás hablando? Es que tú no entiendes que tú eres un ridículo. Es que tú no haces nada más que pasar vergüenza en ese play. Es que tú no lo entiendes eso, Juan. Mi amor, pero yo sé que voy a echar pa'lante. ¿Qué adelante que tú vas a hacer? Si tú lo echaron todo el tiempo, tú no vas a echar pa' ningún lado. Yo voy a echar pa'lante. ¿Estás sacando esa locura en la cabeza? ¿Qué firma? Pues firma. Vete. Vete a mi casa. Vete. Dame la bendición. Sí. ¿De qué bendición es que tú me estás hablando a mí? Un bendito loco así. Que le den bendición y bendición. Y que le va a firmar y que le va a firmar y no llega a nada. Loco el día que ha hecho así. Esos son obstaculitos, pero que uno la pone donde sea. Cuando tú te le plantas ahí, el entrenador me dijo, ponga el pie ahí. Y el otro aquí. Cuando yo suelto. Ay, 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 ay. Vamos allá. Keeping, keeping, keeping. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ok. Tú ves. Me gusta ese trabajo. Ustedes toditos van a llegar lejos. Ustedes van a firmar toditos. Toditos van a llegar lejos. Me está gustando el trabajo de ustedes. Tú me entiendes. Esa es la vuelta. Esa es la vuelta. Manténgase. Vamos a hacer otra serie de ejercicios, tal vez. Saludos. Saludos a los muchachos. No quiero perder mi tiempo con peloteros viejos. Usted está viejo. Deje eso. Póngase a estudiar. Pero por favor, profesor. Deme una oportunidad. No hay problema ahora. Yo puedo llegar lejos, profesor. Si usted no me da una oportunidad, usted no se va de acuerdo. Usted no va a ver el talento mío, profesor. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Pero por favor, señor amigo. Retírese. Retírese de la práctica, por favor. Retírese de la práctica. Váyase. Pero por favor, profesor. Usted está viejo. Usted no da para eso. Usted no ve la estrella que yo tengo aquí. Esos sí son peloteros. Usted no. Usted es un maco. Váyase. Está bien. Yo voy a estar calentando del otro lado. Váyase. Váyase por su casa. No lo quiero aquí en el play. No lo quiero en el play. No quiero perder mi tiempo con usted. Si usted ha cambiado de opinión, yo voy a estar aquí calentando. No voy a cambiar de opinión. Se puede cuidar por ahí mismo. Vamos. 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 1, 2. Vamos, Kipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ya ustedes saben. Pónganseme la pila. Vamos a parar un poquito de rolling ahora. Oye, yo creo que con ustedes vamos a guisar todito. Porque ustedes están en una condición increíble. Ese pelotero yo ando buscando. Así que vamos a pararnos rolling ahora. Buen día, buen día, buen día. Los muchachos, ¿cómo están? Mira aquí, mira aquí llego. ¿Todo bien? Pero tú sabes, Fajado, con los propetazos que tengo aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué me tienes? Ahí te tengo. Mira, ese tiene 15 años. Después los otros son 13, 12. Ese tiene 8 años de niño. 14. Ya tú sabes. Pero están rediello. Nítido. Pues entonces vamos para que me lo muestres. Que hoy vine dispuesto a llevarme uno. Ok, los muchachos. Vamos, 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 vamos. Vamos al terreno. Vamos, vamos. Muévete. Hoy vine dispuesto a llevarme uno. Bueno, eso depende de ti. Por eso que sabes. Si tú viniste a buscar hoy, hoy tú te vas a llevar. Dale, dale, dale. Dale, que yo veo. Vamos, vamos pelotero. Eso. Míralo ahí. Soy, mueve la mano. Mueve la mano. Mueve la mano. Ahora voy. Vamos, 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 vamos. Excelente. Acá. Aquí van a firmar pelotero hoy en cantidad. Ese caso se va a llevar en que sea dos peloteros. Aquí va a ver. Eso. Excelente. Buena parada. Prospetazo. Esto es, me gustó ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Hay que pedir cuatro, muchachos. Vamos allá. Vamos allá. Claro, boy. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ven acá! ¿Y ese menor quién es? No, es un loco que viene al play, todo viejo. Tiene como 18 años que tiene. Yo no lo doy práctica, yo ni lo acepto a la práctica. No, pero mira el lanzamiento que hizo. Mira cómo suena esa bola y cómo lleva esa bola rápido. Llámalo, llámalo para verlo. ¿Seguro que lo quiere ver? Pero qué pesa, yo vine a ver a un pelotero. Él no está abajo de ti. ¡Propeto, ven acá! ¿Él no está por debajo de ti? No, ese muchacho es lo que viene a bloquear. Es un malo. Ya. Venga a ver, Propeto. ¿Ready? Tranquilo. Vamos a darle par de rolling alto, a ver qué es lo que es. Ok, ok. Ve allá, Propeto. Par de par de bola, a ver qué es lo que es ahí. Bien suelto, a ver qué es lo que es. Un pelotero ya, viejo. Tranquilo hermano, vamos a verlo, no pesa nada. ¿Qué pasa? No, no, no. Vamos a darle. Wow. Ey, oye, no es por nada. Un chamaquito me gusta, loco. Tiene buen tamaño. Yo lo veo que tiene un buen brazo, sí. Le falta un poquito de libras, pero tiene buen tamaño. Y particularmente de todo, tiene buena sueltura. Mira que él no trabaja conmigo. De hecho viene el play como un Samuro. Yo nunca lo he aceptado la práctica mía, por eso mismo. Me gusta el menor, loco. Dale par de rolling más. Vamos a ver. Está haciendo muy buen trabajo tú. Pero yo te dije claro, que me iba a llevar uno de aquí, ¿verdad? Tú tienes muchos peloteros buenos ahí. Pero el que me gustó fue el flaco ese. ¿Cómo? El flaco ese. ¿El loco que viene? ¿Pero ese Samuro? No, no, pero espérate. Tiene buen porte, buen físico. ¡Wey, propeto! Venga acá, venga acá, propeto. Óyeme, llévate de mí, llévate de mí. ¿Es que ese muchacho no trabaja conmigo? Ese amigo que viene al play a loquear, a joder para el play. No, 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 no. De todito, el que yo me voy a llevar es a él. Él fue el que me gustó y lamentablemente el caso es a él. Tanto pelotero bueno que tengo yo ahí. ¿Eso es lo que tú te vas a llevar? No, no, espérate, espérate. Aquí el que sabe de esto soy yo. Y yo busco lo que me convenga. Y lo que yo vi en él no lo he visto en ninguno de los tuyos. ¿Usted qué sabe, jefe? Así que tiene que ponerte a hacer un chismada de trabajo. Ey, profeto, desde hoy para adelante, usted pertenece a los Mediarrojos de Boston. ¿En serio, padre? Se va conmigo. Gracias por todo, brother. Ya tú sabes, toma, toma una recuerdo ahí. Vámonos. Firmando loco así. Coño, qué vaina, hombre. No joda a nadie, hombre. Ese muchacho que le dije que se vaya para su casa ahorita. Mira, la oportunidad de uno mío se lo dieron a él. Oye, no venga esta semana al play, no voy a dar práctica. Nunca maltrates, humilles y desprecies a alguien que tiene un alto nivel de superación. Porque aquella persona que haces a un lado puede ser la que tenga la virtud de sacarte de un camino estrecho. Sé diferente. Dios te bendiga. Gracias a Punky Punky por esta colaboración. En la biografía de este video dejaremos el enlace de su canal para que lo apoyan y se suscriban. Recuerda, sé bondadoso y sobre todo, da lugar a quien realmente lo merece. Bendiciones. 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 Bendiciones.